Música 65 años de vida política y administrativa del municipio de Santander de Quilichao. Queremos en primer lugar agradecer la presencia de los señores exalcaldes del municipio de Santander de Quilichao. Gracias por sacar el tiempo y por agendar este evento en sus cronogramas del día de hoy. De igual manera, agradecemos la presencia de la señora alcaldesa doctora Lucian Paro Guzmán González y al joven Sebastián Bejarano que nos está acompañando en esta tarde, en este evento. Asimismo saludamos a todos los secretarios y secretarias de despacho del municipio de Santander de Quilichao, a todos los acompañantes, a los amigos periodistas y demás presentes. Bueno, hoy es un día muy especial para el municipio de Santander de Quilichao. El pasado 16 de julio celebramos 266 años de vida político-administrativa y esta actividad de las tertulias y esta primera tertulia que estamos realizando en esta tarde con los señores exalcaldes está en el marco de esa celebración del cumpleaños 266 de Santander de Quilichao. Vamos a comenzar a dar lectura con el orden del día que tenemos para esta tarde. Como primer punto, tenemos un minuto de silencio por el fallecimiento de todos los exalcaldes y exgobernadores del Departamento del Cauca y por las víctimas de la pandemia del COVID-19. Segundo, tendremos los himnos, himno a la República de Colombia e himno a Santander de Quilichao. Como tercero, tendremos la instalación del panel de los exalcaldes y moderadores. Cuarto, tendremos la instalación del encuentro de exalcaldes de Santander de Quilichao a cargo de la doctora Lucia Amparo Guzmán González, alcaldesa de Santander. Como quinto punto, tendremos la presentación metodológica del desarrollo del encuentro. En el sexto punto, tendremos la respuesta de los exalcaldes a la primera pregunta que se les cursó en el oficio de invitación. Igual yo ahora leo la pregunta para ponerlos nuevamente en contexto. En el punto sexto, séptimo perdón, irá la segunda ronda de preguntas. Luego, tendremos las conclusiones del evento a cargo del historiador Sebastián Bejarano, quien hará la relatoría, las conclusiones y la visión del evento desde el punto de vista de los jóvenes. Y finalmente, tendremos el cierre del evento, que estará a cargo de igual manera de la doctora Lucia Amparo Guzmán González, con la develación del mosaico de exalcaldes, entrega de souvenirs y de despedida, tendremos el cóctel de clausura. Ese es, asistentes, el orden del día a este evento. Para dar inicio, entonces, solicito el favor que todos los asistentes se pongan de pie y con el mayor respeto posible, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de los exalcaldes fallecidos, los doctores Luciano Echeverry, Arnoldo Hidrobo, Aldemar Ríos y los exgobernadores del Departamento del Cauca, los doctores Juan José Chaus Mosquera y Guillermo Alberto González. Y por las víctimas de la pandemia del COVID-19 en nuestro municipio Santander de Quilichao. Gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias. Pueden sentarse todos y todas. Bueno, en el punto dos del orden del día tenemos los himnos a la República de Colombia y al municipio de Santander de Gilichao. Nos ponemos nuevamente de pie. ¡Gracias por ver el video! 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 en la historia democrática del país han habido dos momentos para la designación de alcaldes municipales. Un primer momento donde los alcaldes eran designados por delegación del señor gobernador y un segundo momento en la historia desde 1988, cuando los alcaldes son elegidos por elección popular. Y tenemos aquí entonces, dando la continuación de la lectura de los alcaldes, los alcaldes de elección popular. Y comenzamos con el primer alcalde de elección popular que tuvo el municipio de Santander de Quilichao, el doctor Víctor Antonio Claros Medina, quien estuvo al frente del municipio entre los años 1988 y 1990. Luego estuvo por tercera vez el señor Arnaldo Hidrobo Lalinde entre 1990 y 1992. Lo siguió el señor Luciano Echeverry Vélez entre 1992 y 1993. Luego estuvo Harold Enrique Vanguero entre 1993 y 1994. Luego siguió Aldemar Ríos Bermúdez entre 1995 y 1997. Luego hace, llega a la administración del municipio el doctor William Edmundo Ortiz Ararat entre 1988 y el año 2000. Estuvo la doctora Julieta Ortiz Guerrero en el año 2000 como alcaldesa y le siguió el doctor Ricardo Alfredo Cifuentes Guzmán entre el periodo 2001 a 2003. Luego lo siguió el doctor Carlos Julio Bonilla Soto entre el periodo 2004 y 2007. Lo siguió el doctor Juan José Fernández Mera entre los años 2008 y 2011. Y retomó la administración del municipio el doctor Luis Eduardo Grijalva Muñoz entre el periodo 2012 a 2015. Siguió el doctor Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez entre los años 2016 y 2019. Y estamos en este momento bajo la administración de la doctora Luciano Amparo Guzmán González, quien con el poder de Dios va a estar en el periodo de gobierno entre el 2020 y el 2023. Esos han sido algunos de los hombres y mujeres que han dirigido los destinos del municipio de Santander de Quilichao, como lo dije, desde 1960. Bueno, ahora hago el llamado entonces a la doctora Luciano Amparo Guzmán González, como alcaldesa municipal, para que haga unas palabras de instalación de este evento de exalcaldes. Bueno, primero darle gracias a Dios que nos permite estar aquí, reconocer y agradecer la compañía de siete de los exalcaldes que han dirigido el rumbo de este destino y que con el amor, el fervor y el cariño que todos tenemos por esta tierra, dirigieron este barco y aportaron a su construcción como lo que es hoy una ciudad y una ciudad-región que se construye y aporta cada día. Y a Cristóbal que representa a Henry Marino, a Oscar Marino, al doctor Oscar Marino, darle las gracias desde ti a él y pues esperar que su salud siempre esté mejor. A los exalcaldes que hoy no pudieron estar, nuestro cariño, nuestro afecto, decirles que esta mañana tuvimos un primer momento que se llama el Salón de la Excelencia, que lo empezamos hace un año y que hoy tuvo una segunda etapa, ahí se colocan las fotos de varias personas en el reconocimiento a lo que como seres humanos y ciudadanos han hecho por esta tierra y a partir de este año estamos haciendo este encuentro de exalcaldes porque estamos convencidos de que sí, cada uno puede contarle a Santander de Quilichao cómo colocó su corazón y su aporte a la construcción de esta ciudad y cómo entre la construcción de todos hemos llegado hasta este momento y adicionalmente cómo esto es importante para la construcción del presente y del futuro que todos queremos y que soñamos. Es también decirle a la historia que reconocemos los logros y las dificultades que entre todos hemos construido y hemos enfrentado y que eso nos permite hacer de esta ciudad una ciudad de reconocimiento, renombre y liderazgo regional. Estamos aquí es para construir entre todos el recuento y tejer la historia de nuestro municipio pero también que desde este tejido en la historia de nuestro municipio podamos dejar un legado en nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el Quilichao del hoy y del mañana. Por eso es tan importante para nosotros la compañía de Sebastián que además es historiador, se graduó este año y entre él y yo haremos la moderación del día de hoy. Nos gustaría que este evento fuera un evento más abierto, esperamos el próximo año contar con ustedes nuevamente y poderlo hacer con un aforo más grande y decirle a la ciudad y a la gente que hemos vencido la vida en el marco de una pandemia que hoy nos afecta. Sin embargo, la tecnología nos permite estar hoy en vivo, llegar a las casas y dejar este video para la posteridad, no solamente en redes sociales, sino para compartirlo desde la página web del municipio y en diferentes escenarios, porque estamos convencidos no solamente que este escenario es una construcción de la ciudad, reconocer su historia, reconocer su historia no solamente es volverla a construir, sino permitir que los jóvenes conozcan la lucha que hay detrás de cada una de las infraestructuras y tejidos… perdón, es que alguien casi se cae… y tejido social que está en este municipio. Entonces, profundamente agradecida con ustedes, porque seguramente este panel podría perfectamente ser un libro de la historia clichagueña, que legamos a nuestras generaciones presentes y futuras y que estamos convencidos de que todos han dado lo mejor de sí para decirle a esta tierra que la amamos y que entre todos la construimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias doctora Lucia Amparo por la apertura de este evento. Bueno, continuando con el orden del día, vamos a hacer lectura de la metodología para el desarrollo de este encuentro de exalcaldes. Son unos puntos muy generales, distinguidos exalcaldes, y pido el favor que los escuchen atentamente y si tienen duda, pues me preguntan para repetir aquella duda que tengan. Lo primero, tengamos presente todos y todas, que este es un espacio para el reconocimiento a las gestiones realizadas por ustedes, los exalcaldes del municipio de Santander de Quilichao. Lo segundo, nos comprometemos a respetar las opiniones y las posiciones de los alcaldes participantes. La tercera, los panelistas deberán responder las dos preguntas planteadas en el oficio de la invitación. Cuarta, los panelistas van a tener entre tres a cinco minutos máximo para responder las preguntas planteadas en el oficio de la invitación. Quinto, metodológicamente vamos a dividir el evento en dos sesiones. En la primera sesión del panel, cada exalcalde responderá, en primer lugar a la pregunta número uno del oficio de la invitación. Una vez todos los panelistas hayan respondido la pregunta uno, se iniciará la segunda sesión para que los exalcaldes respondan la pregunta dos del oficio de la invitación. Seis, los exalcaldes intervendrán en el mismo orden cronológico de su periodo de gobierno. Siete, al final de cada sesión se darán dos minutos para ampliar o adicionar sobre algún tema de su gestión que considere pertinente hacer, si así fuera necesario. Ocho, al final de las dos sesiones se hará un espacio para recoger las conclusiones del evento. Nueve, la moderación del evento estará a cargo de la doctora Lucia Amparo Guzmán González, alcaldesa del municipio de Santander de Quilichao. Y diez, la realización de la relatoría y las conclusiones del evento estarán a cargo del historiador Sebastián Bejarano. Han sido leídas los diez puntos del reglamento y le pregunto a los exalcaldes si tienen alguna duda o si no para entrar en la primera sesión de esta tertulia. Bueno, entiendo el silencio que no hay preguntas y está todo muy claro. para recordarles a los distinguidos exalcaldes y para comunicarle a los que nos siguen en las redes sociales, voy a leer las dos preguntas entonces del oficio para ponernos en contexto a todos y poder empezar la primera sesión de este panel con los exalcaldes. Este es un espacio en el que aspiramos de forma amena realizar un coloquio con su participación, en la cual les plantearemos nuestra inquietud hacia su sapiencia en dos sentidos. ¿Cuál considera fue el mayor aporte en su condición de alcalde municipal al desarrollo integral de Santander de Quilichao? Esa es la primera pregunta, distinguidos exalcaldes. Entonces, aquí les cedo la moderación del evento a la doctora Lucy Amparo para que en orden cronológico vamos escuchando las respuestas de cada uno de los distinguidos exalcaldes. Bueno, agradecer mucho este momento, decir que seguramente nos van a faltar pedazos de la historia por los alcaldes que no nos pudieron acompañar hoy, por ejemplo, en mi corazón y en mi memoria como ciudadana de esta tierra siempre recordaré a Arnaldo Hidrogo como el alcalde que compró el primer lote de la reserva que hoy tiene casi mil hectáreas y que es uno de nuestros grandes baluartes. Y así esperamos de cada uno de ustedes ese legado porque estamos convencidos de que lo dejaron. Entonces, de aquí para la derecha están los alcaldes antes de la elección popular y de aquí para acá los alcaldes que empiezan con la elección popular. Entonces, le damos la palabra a Cristóbal González en representación del doctor Oscar Marino Holguín. Bueno, buenas tardes, yo en primer término quiero presentar mi infinito agradecimiento por el honor que me hace la familia Holguín Mera, los hijos y esposa de Oscar Marino Holguín David para otorgarme la representación de él en este importante evento. Y a Oscar Marino, también gracias por existir, gracias por esa calidad de gente que es y que Dios le otorgue mucha vida. Oscar Holguín David, en su periplo por el servicio público, por la administración pública de Santander de Quilichao, inició prácticamente con ese momento histórico político que conocemos como el Frente Nacional. Su primer mandato muy corto fue en el año de 1959 y su segundo y más importante fue el que llevó a cabo entre 1960 y 1962. Venía Colombia y Santander de una época muy convulsionada, la época de la violencia política de mitad, de mediados del siglo XX y de alguna manera le correspondió como mandatario entrar a buscar la forma de devolverle la estabilidad política, administrativa, social a este municipio y de alguna manera sentimos que lo consiguió, pero aparte de eso también tiene otras cosas de las cuales hacer gala, de su trabajo y su compromiso con su tierra y la demostración de la forma tan inmensa como la Mo. Fue el gestor de lo que todos de alguna manera conocemos o hemos escuchado hablar de ella y fue la escritura pública por la cual el municipio se convierte en socio de Sedelka y somos exentos del pago de cada uno de los usuarios del costo de energía para la prestación del servicio de alumbrado público en Santander de Quilichao. Él suscribió con la Nación la sesión de los derechos de dominio sobre la planta de la hidroeléctrica de Mondomo para convertirla como propiedad del municipio y con ella negoció la adquisición de un millón setecientos ochenta y cuatro mil quinientos setenta y un pesos en acciones de la naciente empresa Centrales Eléctricas del Cauca. Esto y otro de sus grandes logros que es la puesta en funcionamiento del Hospital Francisco de Paula Santander un sueño de los quilichagüeños que venía desde mil novecientos cuarenta y ocho me parece que le dan la trazabilidad para convertirlo en un gran, pero un gran, gran dirigente y un gran, gran mandatario de nuestro municipio. Y es una deuda que tenemos todos los quilichagüeños con Oscar Marín Olguín David. Pero aparte de eso, fue el que consiguió el lote e inició la construcción y llevó a cabo la construcción de la Escuela Centenario de Niñas, que hoy es la sede principal de la institución educativa Francisco de Paula Santander. Estuvo también participando desde su administración en la consecución de los recursos y los inicios de las obras de Acueducto y Alcantarillado de Santander, de Quilichao, de Mondomo y de Villarrica. Y como para cerrar ya esta parte de este primer punto, se le adjudica a su gestión administrativa también el montaje de la planta urbana de teléfonos para Santander de Quilichao. Entonces, me parece que si nos situamos en ese momento histórico, fue un tipo de unas acciones muy futuristas, muy visionarias, para buscar ese desarrollo integral que todos los quilichagüeños soñamos por nuestro municipio y que siempre queremos lograr en nuestro momento de vida, en ese tiempo que nos ha tocado como vida. Yo dejaría ahí… Grandes aportes a… Grandes aportes a los servicios públicos esenciales como agua y alumbrado público y además al sector educativo. Muchísimas gracias. Doctor Víctor José. Muchísimas gracias. Me excusan que estoy un poquito ronco. A mucho honor, pues tuve la gran satisfacción de venir a esta ciudad. En principio me recibieron como ese patojo que viene a hacer aquí a Santander. Fui designado por la gobernadora de entonces como alcalde de Santander. Santander, gracias a que el secretario de gobierno de ese entonces, el doctor Cardona Marín, se desempeñaba como un representante del norte del Cauca en el gabinete y dijo, ayudarnos allá a trabajar por Santander. Y me vine con mucho cariño, con mucho amor, porque lo primero que debe ser un mandatario es tener amor por su ciudad, amor por lo que está haciendo. De lo contrario, las cosas no funcionan. Se necesita tener amor por lo que se está haciendo, amor por el trabajo. Bien, y hoy encontramos una situación política complicada, difícil. No me veían con buenos ojos, sin embargo, trabajando logramos cristalizar algunos proyectos importantes. Más que todo la parte era política, más que otra cosa, porque realmente Santander tenía yo muchísimos amigos y mucha gente conocida y en las veredas de Santander, poco a poco también me conocieron y trabajé mucho por ello, sobre todo por las veredas de Santander. Hay una cosa importante en ese periodo de tiempo. Recuperamos el principio de autoridad. Importante, porque hoy en día en muchas partes se ve menoscabado por situaciones que todos conocemos. El principio de autoridad es básico para poder actuar. En una época en que empezó la especulación, tomamos la decisión de combatirla fuertemente. Se impusieron listas de precios que eran respetados por los comerciantes, tanto mayoristas como minoristas, para una adecuada y organizada programación social, digámoslo, de equilibrio. Y en ese sentido fuimos implacables. Yo recuerdo una anécdota, cuando tuvimos que multar a la hermana del senador Humberto Peláez y que había subido el precio de la leche en forma ilegal. Y le impusimos una multa y me llamó el senador y me dijo a mí, pues vamos a ver, lo puso en un campo personal, nos vamos a dar trompadas. Le dije, no se trata de eso, es una cuestión simplemente de responsabilidad del alcalde. No es persecución contra nadie. Le dije yo, si no tienen con qué pagar la multa, con mucho gusto yo le presto o le regalo para que la pague, pero la pagamos. Y entonces, de esa forma, logramos equilibrar aquí el precio del azúcar, el precio del cemento que se iba para las exportaciones hacia el Ecuador y aquí no se conseguía un bulto de cemento. Y entonces, de acuerdo a la ley y a las normas, logramos que los abastecedores de cemento del sur occidente colombiano nos dejaran una cuota permanente aquí, tanto de cemento como de azúcar, que inclusive fue vendida por el municipio a las gentes. Esa parte es importante, la recuperación de un principio de autoridad con respeto constitucional, con respeto al ciudadano y a toda la comunidad. Y el otro aspecto importante fue la creación de los hogares infantiles. En esa época vino aquí una niña norteamericana que nos dijo, es posible que aquí empecemos a trabajar con los niños y creamos los hogares infantiles Santander y Santa Inés, que prestan servicio hasta la actualidad a la comunidad quilichagüeña. Eso fue supremamente importante. Pero lo más importante de todo es creer que el alcalde es un educador permanente. El alcalde debe educar antes que reprimir. Debe estar trabajando con su comunidad directamente para evitar los conflictos. Y eso lo puse en práctica yo. Entonces, creo que nos fue bien desde ese punto de vista. Esas podrían ser como las realizaciones más importantes. Trabajamos en la conservación de vías. Logramos unos convenios con la Secretaría Departamental. Construimos la primera sede de las obras públicas departamentales aquí y nos dotaron de un equipo del departamento para la conservación de todo el norte del Cauca, muy importante, con más de 25 volquetas, motoniveladoras, cargadores, palas. Y se pudo hacer un trabajo importante, no solamente en el municipio de Santander, sino en todo el norte del departamento del Cauca. Cuando realmente después se acabó este sistema, se acabó por múltiples motivos que sería largo enumerar, desafortunadamente el país perdió esa posibilidad y las vías cuesta mucha dificultad conservarlas hoy en día. Usted sabe muy bien lo difícil que es conservar una vía. Entonces, consideraría yo hasta ahí los trazos más significativos de lo que pudimos hacer en esa época, pese a las distancias, porque en un momento determinado, organizaciones políticas consideraron pedirle al gobernador que se me relevara del cargo y el pueblo de Santander, más de 6 mil personas salieron al parque a respaldarme en mi gestión. Eso para mí me dejó una huella imborrable de lo que es el sentimiento con la gente, directamente con la comunidad. Eso me pareció, lo recuerdo yo todos los días de mi vida. Hasta ahí, muchas gracias. Muchísimas gracias doctor y como usted lo dice, los quilichagüeños hoy todavía tenemos dos balbartes, que son los dos hogares infantiles, el Santander y el Santa Inés, que reciben a nuestros niños y niñas y los forman con cariño y además que tienen una importante presencia la comunidad en su administración. Doctor Tobar, es su turno. Quiero felicitar a la doctora Luciamparo, por este acto que usted ha promovido con los alcaldes anteriores, porque pues es muy importante que tengamos esa relación. Nos sentíamos ignorados en otras administraciones que nunca nos convocaron, pero la experiencia es supremamente importante y eso ayuda como asesores a que usted pueda desarrollar su administración. Dentro de mis trabajos, durante la alcaldía que tuvieron trascendencia regional, pues yo continué muchas de las obras que dejó en un momento en que cortó la administración el doctor Víctor Gómez, que dejó una administración bastante organizada socialmente, pero digamos la obra que para mí fue, lo que lo más importante para mí fue la creación de la Secretaría de Obras, que con eso se pudo organizar y desarrollar los proyectos para que pudieran cubrir todo el municipio. Se creó esa secretaría, porque no había secretarías en esa época, era solamente el alcalde con su junta, con la junta que tenía pues de tesoreros, personas de la junta, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba. Junta de Hacienda. Junta de Hacienda, exactamente. Bueno, entonces con esa secretaría de obras pudimos irradiar a los corregimientos y algunas veredas obras, no muy grandes, Santander era una ciudad de 35 mil habitantes en esa época, la tercera parte de la población de ahora. Entonces, pues nuestras obras tampoco eran que fueran monumentales, pero alcancé a pavimentar en Santander calles como la novena, entre cuarta y novena, como la carrera novena, entre calles cuarta y novena. También logré trasladar, a la entrada había unos puestos que le daban muy mal aspecto a Santander, de fritangas, allá donde había una fuente, no sé si ustedes recuerdan, que no era fuente sino un basurero. Y trasladamos a esa gente a la parte donde hoy es el centro comercial, o sea, en la quinta con la trece. Hoy día, pues ese centro comercial, yo logré con unos amigos de Ternil del Pacífico que me dieran unos módulos de Ternil y eso duró pues unos años, luego se fue deteriorando y se acabó. Con la Secretaría de Obras, pues se irradiaron a toda la región, se irradiaron obras que pues todavía algunas tienen vigencia y de todas maneras pues mi periodo fue de dos años porque yo le emplacé al doctor Víctor Gómez, pero alcanzamos a hacer cosas importantes. Muchas gracias. Doctor Hernando, para nosotros es muy importante su presencia y también desde la historia, la construcción de esta ciudad que todos queremos. Doctor Eliezer Mosquera Brand, un alcalde de la zona rural de nuestro municipio, de Lomitas. Muchísimas gracias por estar aquí y le pedimos que nos acompañe con su historia, su relato y sus anécdotas. Buenas tardes para todos. Agradecerle primero que todo a la doctora, la señora alcaldesa por esta invitación. Bueno, debemos tener en cuenta que nadie… Les pido que se acuerden que estamos en vivo y que si no tienen el micrófono, no se escuchan en donde estamos. ¿Vale? Sí. Gracias. Sea el momento para mencionar que ningún mandatario ha tenido la situación tan dramática como la que ha soportado la señora alcaldesa, enfrentando esta cuestión de la pandemia. Me imagino que eso ha trastocado en gran parte su plan de gobierno que inicialmente tenía pensado desarrollar. Lógico, porque tenía que, ante una situación como esta de la pandemia, volcar muchos recursos que posiblemente tenía destinados para distintas actividades y obras, posiblemente tuvo que destinarlos a atender cuestiones de la salud pública. Ese es un punto que hay que tener en cuenta cuando llega el momento de hacer la evaluación de la administración de la doctora. Tener en cuenta lo que le ha tocado soportar y atender. Es posible que algo así se preste para que el público o parte del público no vea obras que posiblemente ella tenía pensado realizar, porque la prioridad real era la cuestión de la salud. Entonces, hay que entender que muchas obras posiblemente o han tenido que aplazarse o de pronto también han tenido que postergarse. En cuanto a lo que a mí me tocó como alcalde, que primero debo resaltar el honor que me ocupo ser alcalde de Santander de Quilichao, nuestra querida ciudad. Eran tiempos duros, no habían grandes recursos para obras, pero nosotros tuvimos una administración que nos empeñamos en sacar adelante varios proyectos y eso logramos y lógico sea tener en cuenta el apoyo de parlamentarios como el doctor Humberto Peláez y otros que ayudaban con sus esfuerzos a obtener recursos para las obras que necesitaba nuestro municipio. Me ocupo el honor de adquirir los predios en la parte de Muchique, donde están los nacimientos del río Quilichao. Bueno, se hicieron dos o tres compras, si mal no recuerdo, una a don Fermín Cuellar y otra a… bueno, no recuerdo la segunda persona, pero bueno, de todas maneras esa obra se logró y sé que luego de haber hecho un convenio con la CBC, que en esa época administraba todo lo que tenía que ver con medio ambiente aquí en el norte del Cauca, hicimos un convenio para la atención de esa zona que se había adquirido. Posteriormente, otra de nuestras realizaciones, y lo digo en plural, porque las administraciones nunca son la obra de una sola persona, son… es el concurso de los administradores que están al lado del alcalde. Entonces, a ellos también les… si hay algo plausible por mencionar, a ellos también les cabe cualquier aplauso que nos merezcamos. Entonces, adquirimos también el primer vehículo recolector de basuras. En esa época existía un pequeño tractor con el cual se trataba de resolver el problema ambiental que suscitaban los desperdicios, especialmente de la galería. Logramos ese cometido y pese a las dificultades, pese a críticas, pese a tantas controversias que suscitan cuando hay obras importantes que la gente no ha visto y entonces vienen las críticas, vienen las acusaciones y todo eso. Pero bueno, lo importante es que dejamos el vehículo como primer vehículo recolector de basuras para el municipio. Otra de nuestras realizaciones fue contribuir en la planificación del municipio gracias a un convenio que hicimos con la CBC para que hubiera en primera instancia una especie de planeación del municipio de Santander. Logramos eso con la CBC y gracias a ese primer enfoque de planeación ya de urbana, se logró que el señor Barrero, propietario de los terrenos donde hoy se levanta el barrio Santanita, lograra iniciar la construcción de lo que hoy es esa zona urbana. Convinimos con el señor Barrero que nos cediera al municipio de manera gratuita un área de terreno que es donde hoy se levanta el coliseo de deportes de ese lugar. Logramos también contribuir en la adquisición de un vehículo del cuerpo de bomberos. Nuestro cuerpo de bomberos carecía de un vehículo adecuado para su labor y contribuimos desde el municipio a que eso se lograra. Con la biblioteca del Instituto Técnico, con el profesor Rivas, también colaboramos para que esa biblioteca fuera una realidad. No hubo escuela en Santander que no tuviera un apoyo de nuestra administración y tampoco nos fue ajeno colaborar con el barrio San José en abrirle sus calles porque el barrio únicamente tenía dos vías que eran las que salen hacia Timba. Entonces hicimos lo que hoy son varias de las carreras que se ubican en ese barrio. Doctor, les vamos a estar y terminando. Bueno, de todas maneras agradecer esta oportunidad y esperamos, doctora, colaborar en lo que usted disponga. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, yo creo que… Muy importantes las obras, pero creo que también ahí ya pasa un eje estratégico y es Arnaldo Hidrobo compra el primer lote, pero alcaldes posteriores nos ayudaron a que esa reserva, como usted lo dice también, quien apoyó con la compra de lotes para lo que hoy es nuestra gran reserva de la sociedad civil. Muchísimas gracias, doctor Eliezer. Le daría paso entonces al doctor Víctor Claros, nuestro primer alcalde por elección popular. Bueno, en este segundo bloque de participación de los exalcaldes, es donde tenemos la presencia de los exalcaldes producto de la elección popular. Quiero recordar que la elección popular nace con el acto legislativo 1 de 1986, que establece la elección popular de alcaldes por primera vez y es en el 13 de marzo de 1988 cuando se realiza la primera elección popular de alcaldes municipales y son elegidos nuestros primeros alcaldes en el país por votación y por elección democrática de los ciudadanos. Ya son 33 años del proceso de elección popular de alcaldes y aquí tenemos a cuatro de nuestros distinguidos exalcaldes producto de la elección popular de alcaldes. Ahora sí, tenga la amabilidad, doctora Luz y continúe con esa segunda parte. Bueno, entonces le damos la palabra al doctor Víctor Claros, nuestro primer alcalde por elección popular, a quien agradecemos y además felicitamos porque hoy quedó plasmado en el Salón de la Excelencia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento enorme a la doctora Lucía Amparo Guzmán, a todos sus secretarios y a todos los que tuvieron que ver para este encuentro que le queremos dar gracias a Dios por tan maravilloso momento, el encuentro esta tarde en la casona de la Universidad del Cauca. Como se decía, nos tocó estrenar ese primer periodo de dos años como el primer alcalde por elección popular. Y refiriéndome a la pregunta que nos han hecho en la amable invitación, pues yo quisiera comentarles que el ejercicio que se hizo casi durante un año visitando toda la comunidad quilichagüeña, tanto en la parte urbana como rural, nos permitió hacer un diagnóstico y mirar cómo iniciábamos ese primero de junio de 1988 cuando asumíamos el cargo. Y de verdad que en ese recorrido por todo el municipio había algo muy complicado, que era llegar a algunas veredas donde teníamos que hacerlo a pie o a caballo porque no habían vías. barrios también sin muchas vías. Entonces, yo pienso que una obra que emprendimos y gracias al apoyo del Consejo Municipal lo logramos fue la adquisición de maquinaria pesada que consistió en un bulldozer, una motoniveladora, un cargador y ampliar el número de volquetas que habían en el municipio para comenzar a recorrer las partes que mencionaba anteriormente, a la apertura de vías, a la apertura de vías para poder apoyar y llevar los materiales para escuelas que también construimos. entonces, esa primera obra yo creo que es supremamente importante porque hubo un desarrollo enorme en cuanto al tema de vías o la apertura de las que no existían y el mejoramiento de las que ya estaban. El aporte con todas las comunidades, incluyendo Villarrica y sus veredas que todavía pertenecían al municipio de Santander de Quilichao. Entonces, eso fue un gran apoyo para poder contribuir en la parte educativa, en el transporte, para que los campesinos más que todo pudieran tener esa posibilidad de llegar al pueblo sin tanto inconveniente como lo tenían antes de construir esas vías y poder llegar a todos los rincones del municipio de Santander de Quilichao. Entonces, en ese orden de ideas recorrimos mucho tiempo y todos los funcionarios entendieron ese deseo y más que todo lo que habíamos ofrecido en la campaña política de trabajar los siete días de la semana. Ellos lo entendieron y nos acompañaban los sábados por la tarde, los domingos y los festivos a recorrer las vías que se hacían en semana, a darle vuelta a las escuelas que estábamos construyendo y realmente por eso en esos dos años nos rindió mucho como también el fortalecimiento a una empresa que acababa de nacer, las empresas municipales en Quilichao que inició el gobierno de don Luciano Echeverri que todavía había sido nombrado, fue nombrado por decreto. entonces estaba nuevo, ya la creación existía pero nos tocó un momento difícil porque en Pocauca no quería soltar esa empresa y la pelea fue dura pero logramos rápidamente el desmonte de esa empresa que estaba manejando el acueducto municipal y algunos acueductos veredales. De manera que en ese tiempo y muchas cosas por contar pero el tiempo es limitado realmente pero yo creo que le dimos la interpretación realmente a lo que se pretendía con esa apertura democrática de la elección popular de alcaldes. Nos comprometimos con el pueblo y nos fue bien gracias a Dios y le fue bien a Santander de Quilichao. Muchas gracias. Nuestra empresa que es en Quilichao hace parte ya ahí de la construcción de su historia en lo que usted acaba de relatar y creo que es importante que todos sepamos que es una construcción paso a paso y que no es de hoy sino de muchos y que todos hemos tratado de salvaguardarla siempre. Relataría también algo importante del doctor Víctor José para allá dependíamos en infraestructura del departamento del doctor Hernando Tobar para acá se creó la Secretaría de Infraestructura pero la maquinaria realmente aparece hasta donde está el doctor Víctor Claros y eso también es por la realidad de nuestro municipio por sus realidades presupuestales y por los esfuerzos que todos se han hecho y es de la construcción de nuestra historia. Le daría la palabra al doctor William Ortiz y le agradecería y le agradezco también su presencia y su acompañamiento. Gracias doctora. Muy buenas tardes para todos los aquí presentes doctora Lucián Amparo Guzmán muchas gracias por su invitación quiero darle un saludo a mi nieta Luisa María Zapata Ortiz que me acompaña en el día de hoy que ha venido de los Estados Unidos a visitarnos y a conocer a Santander porque en realidad no lo conocía. Después de una elección popular bastante nutrida Santander de Quilichao nos dio la oportunidad de entrar a regir los recursos de este municipio gracias a Dios a pesar de lo que todos han comentado aquí siempre han habido dificultades pero con la gestión y con el acompañamiento de la ciudadanía y de un grupo de trabajo muy selecto se lograron se buscaron propósitos de el desarrollo hacia una gran ciudad que yo creo que en esta en esta etapa se comenzó a dilucidar ese propósito. Empezamos por remodelar los dos parques principales de Santander el parque de Bolívar y el parque central de aquí de Santander luego se entró a hacer la ampliación de la red vial del municipio porque estaba bastante deteriorada y se buscamos a través de los recursos de las regalías que en ese tiempo existían logramos pavimentar más de 10 mil metros cuadrados y sobre todo se enfocó ese trabajo más que todo a desembotellar el centro de Santander porque hacia los barrios como el Porvenir como el barrio Belén Lourdes no había acceso porque siempre se encontraban barreras entonces logramos pavimentar la zona entre el barrio Morales Duque y pavimentar ese barrio y unirlo con el barrio El Porvenir y acá en el barrio Belén se hizo el puente 20 de julio para unirlo con Lourdes ese trabajo se complementó después de que el señor gobernador de entonces el doctor César Negres Mosquera pavimentó la vía de la vuelta de la mama que le llaman así hasta San Pedro también logramos reforzar el campo de maquinaria que como lo dijo mi colega Víctor Claros si estaba un poco deteriorado logramos reforzar comprar nueva maquinaria porque el municipio iba creciendo y de todas maneras no daba abasto para el arreglo de las vías sobre todo en el sector rural de ahí también había otro problema aquí en el centro que había mucho accidente aquí sobre todo en la periferia entonces logramos instalar por primera vez en Santander de Quilichao hicimos la semáforización colocamos cuatro semáforos inclusive que fue tema de debate porque decían que aquí no se necesitaba eso porque este era un pueblo pero vean miren el pueblo ya donde va también logré con en Quilichao conseguir una partida a nivel nacional de 800 millones de pesos para acueductos rurales en el sector de la Betica y Namayó y Bajo Santana y todo ese sector con el apoyo del doctor César Negre del gobernador del de ese entonces con los aportes de regalía de la CBC se logró comenzar el nuevo acueducto o la ampliación del acueducto de Santander de Quilichao que hasta estos días está vigente y que pues según vemos ya necesita de un reforzamiento señor alcaldesa porque ya no da abasto la ciudad se creció demasiado y yo pienso que ese proyecto ya en poco hay que reforzarlo yo pienso que a grandes rasgos pues esos fueron los puntos importantes que se lograron y como le digo estamos también prestos alcaldesa a colaborar y aportar lo que bien tenga en pro de la administración y a desearle mucha suerte muchas gracias Doctor William muchas gracias yo quiero hacer en marco de algo de lo que dijo el doctor Elías y es el año pasado cuando empezamos todo este problema crítico de la pandemia nosotros hicimos una convocatoria amplia no solamente de exalcaldes sino de fuerzas vivas de la sociedad y de la comunidad de diferentes tendencias políticas incluso con pensamientos diferentes al nuestro y juntos construimos un camino para poder darle frente a la pandemia creo que esta ciudad se construye desde la diferencia y desde la diferencia podemos caminar hacia adelante y eso obedece también a que hoy estemos aquí sentados le doy la palabra al doctor Carlos Julio Bonilla Soto de quien tuve el honor de ser parte de su equipo de gobierno a ver lo primero es reconocer que hasta la administración de Ricardo Sifuentes nuestros periodos eran de tres años a partir de la administración nuestra fue de cuatro años y ese es un elemento de planificación sustancial en la construcción de la democracia lo segundo es el doctor habrá decir algo que es muy importante y es más allá de lo bueno o lo malo siempre tendremos que reconocer que el éxito de un gobernante está en el equipo en sus secretarios y en los funcionarios que tenga ese es un elemento trascendental para la vida pública de Santander nosotros entendimos el principio fundamental de la administración pública desde la planificación y se hizo algo que quizá rompe la historia de Santander en ese aspecto y es una política financiera se actualizaron las herramientas de gestión financiera y se cualificó el capital humano que hoy aún aporta demasiado al ejercicio financiero de Santander se generó una reorganización administrativa transparencia en la gestión a través de los encuentros ciudadanos de gobierno que nos reconoció nacional e internacionalmente pero que además le permitió a los funcionarios conocer el municipio realmente llegar a sitios recónditos y se logró un elemento que es también transversal a la vida pública y es darle continuidad a un importante proceso de saneamiento fiscal de deuda que había iniciado Ricardo Cifuentes y que significó en nuestro caso algo así como tres mil y algo de millones de pesos en ese aspecto y que la administración que continuó que fue la de Juan José Fernández hizo lo mismo casi once mil o doce mil millones de pesos que significaron saneamiento del municipio pero sin duda fue para nosotros importante contribuir a una agenda de largo plazo en acciones y obras que pensaran a Santander desde la ciudad región y que además entendieran que era imposible que un solo alcalde lo hiciese y requeriría del esfuerzo conjunto de muchas administraciones como finalmente ha sucedido este lugar donde estamos hizo parte de un sueño de esa administración haber logrado con un esfuerzo integral colocar unos recursos superiores a los ciento sesenta millones de pesos para que la universidad entendiera la universidad del Cauca entendiera que debía descentralizarse y esta fue la primera sede que compró y ese proceso ha desencadenado lo que hoy para Santander sin duda futuro será una ciudadela universitaria y como ello también se hicieron elementos como empezar la discusión del hospital sin que se consolidara nada del SENA regional y obviamente del estadio de atletismo con la presencia de Ciro Solano aquí para hacernos entender que en esta región se debería consolidar desde esa época un centro de alto rendimiento se generaron procesos de renovación urbana ligados a los sueños de la calle de la carrera 13 y a los ejes viales de la carrera 13 y la calle quinta hoy lo de la carrera 13 consolidado y para gracia de Dios doctora Lucy creo que lo de la calle quinta también algo así como 30 mil millones se generó un tema de parques de ciudad incluida la renovación del parque bolívar nuevamente la recuperación de la piscina y obviamente elementos de equipamiento urbano como la nueva estación de policía la que queda enfrente de Keus en la que tuvimos los lamentables hechos y se diseñaron los primeros proyectos de infraestructura de un tamaño mucho más amplio el caso del Fernández Guerra que completó el doctor Juan José Fernández y que hizo realidad y se logró el cierre financiero que ha sido un esfuerzo de muchas administraciones de la línea del acueducto municipal desde el río Mondomo una cifra cercana a los 10 mil millones de pesos y construcción de colectores y se consolidó Lucy eso que tú dijiste de cada alcalde comprando los lotes para lograr un hecho histórico para el país que es consolidar la reserva municipal y reserva de la sociedad civil un patrimonio ambiental que tiene Santander y que no reconocemos y algunos ya temas como la reubicación de vida nueva pero miren si a mí me preguntaran qué es lo más importante y que llevamos en el corazón yo allí tendría que reconocer que la construcción de identidad pertenencia y orgullo por Quilichao eso nos marcó y en eso debo reconocer el trabajo de todo el equipo de la administración de la Secretaría de Educación y de Cultura Cristóbal porque logramos un calendario cultural que hoy permanece porque logramos la adecuación de la casa consistorial la renovación del edificio de la administración municipal donde hoy funciona la biblioteca porque además se logró la noche de los mejores como un referente donde se ha reconocido a muchos de nuestros mejores hombres y mujeres y Cristóbal Ember gracias se logró institucionalizar el onomástico de Santander de Quilichao era un tema de deuda que teníamos con la ciudad y que hace parte de identidad y cultura finalmente algo que no se ha valorado tanto y que no se reconoce y es un plan integral de juventud que a través de ello y de sus organizaciones generó que se recuperaran las tradiciones culturales lo de blancos y negros lo de la feria que se había perdido como una expresión artística y cultural la yincana como un elemento la yincana algo tan simple como un elemento de educación para niños en valores en la bandera en el himno en todo el patrimonio cultural que tenemos y finalizo el libro el libro de Santander libro que hoy reposa en las casas de hombres y mujeres que viven fuera del país y sienten en eso una alegría y un amor por esta tierra inmenso en eso Lucy tenemos una deuda yo creo que esto que estamos haciendo hoy aquí requiere de la construcción de la nueva historia de Santander de Quilichao hay que apostarle a eso para que las futuras generaciones lo entiendan de esa manera muchas gracias creo que es muy importante algo que tú dices y lo dijo Ember cuando empezó y es tener esta fecha pues desgraciadamente no es hoy sino el 16 de julio y en el marco de que estábamos en el pico de pandemia nos tocó aplazar los eventos y los vamos a hacer casi entre agosto y septiembre para poder tener aforo pero tener un día que celebrar el cumpleaños de la ciudad que queremos ha sido fundamental para lo que amamos y parte de este ejercicio también es poder construir esa identidad y ese cariño por nuestra tierra y bueno hoy vamos a entregarles un libro de esta ciudad en fotos incluida la zona rural que construyó que se construyó esperamos poder publicar el de Lomitas y los invitamos a todos ustedes a que nos ayuden a construir por lo menos cada uno un capítulo de ese nuevo libro Cristóbal de Santander de Quilichao para un legado para esta ciudad y para que todos puedan leerlo porque ese libro que dice Carlos Julio no solamente está en el exterior sino que está en la biblioteca de muchos de nosotros pero sobre todo en las bibliotecas de cada una de las escuelas de esta tierra doctor Eduardo Grijalva ingeniero Eduardo Grijalva le doy la palabra y le agradezco profundamente su compañía en este espacio buenas tardes gracias Lucy por este evento secretarios y demás compañeros necesariamente los que nos gusta la política y nos montamos en este tema de ser alcaldes todos hemos aportado un poco al desarrollo de Santander con toda seguridad de que los alcaldes así tengamos alguna adversión en alguna gente nos toca trabajar muchísimo y todos hemos aportado a que sea un Santander mejor yo voy a nombrar una serie de cosas que creo que son interesantes recordarlas se pavimentó la plazoleta de la república allá donde solamente había barro donde estaban los vendedores ambulantes se hizo el zonal de violines caucanos como una posibilidad de que la cultura afro sobre todo tuviese un resarcimiento dentro de Santander de Quilichao fuimos muy muy respetuosos con todas las regiones por ejemplo a las 117 sedes educativas a todos a todas absolutamente a todas les hicimos algún aporte nosotros empezamos muy fuerte en los compromisos que tenía el peaje de Villarrica y que se logró la pavimentación entonces de Ardovela de Chiribico y de parte de acá de Ardovelas es una gestión nuestra la construcción de la avenida Brasil que da tanto desembotellamiento como dijo William a Santander que se necesita bastante la colocamos nosotros hicimos suficientes pavimentos urbanos y rurales como el pavimento de San Antonio pavimento San Pedro Mondomo que ojalá lo podamos continuar en algún momento pero lo más importante que hicimos se llama contrato plan cuando me colocan a mí como como director de Amunorca Asociación de Municipios del Norte del Cauca nos juntamos los alcaldes a pensar en región en ver qué proyectos podíamos jalonar para todo el norte del Cauca ahí direccionamos algunos y cada uno dio dos o tres nombres hicimos un documento y se lo presentamos al presidente Santos cuando explota la bomba en Villarrica que fue un atenuante y explota la chivabomba en Toribío el presidente Santos anuncia ahí el contrato plan el contrato plan que fue una inversión para el norte del Cauca de unos 620 mil millones que es harta plata en donde a Santander de Quilichao le tocan esencialmente tres cosas hospital Francisco de Pablo Santander el que está construyendo nosotros compramos el lote y la asignación en ese entonces en el año 2013 donde se firmó el contrato plan en la ciudad de Padilla fue de alrededor de 35 mil millones después la doctora Luz y el doctor Bonilla doy fe de que han ayudado a colocar más recursos ahí pero fue una idea que nació en la administración de Grijalva y que ahí se concretó la otra obra importante que se hizo en Santander de Quilichao y aquí está Ember mi secretario de educación fue nosotros pensar en educación en ver qué podíamos hacer que los muchachos no tuvieran que ir ni a Cali ni a Popayán porque cuando nosotros recibimos la administración en 2012 aquí solamente había carreras intermedias y la valle tenía contaduría hoy hay mucha variedad aquí nosotros logramos que aquí llegara como lo apoyó también Carlos la Universidad del Cauca de cierto y también en contrato plan quedaron más de 16 mil millones para construir el edificio que se está yendo está haciendo allá en Altos de San Luis la ciudad de la universitaria y desde luego el gobernador de entonces nos dio ese lote y hoy es una realidad que luego los muchachos pelearon porque tal vez le están cobrando mucho o no pero nosotros hicimos eso lo otro es que unas personas aspiran a ir al profesionalismo otros al tema intermedio por eso también logramos cerca de 17 mil millones de pesos en contrato plan para la construcción del SENA ese lo iniciamos nosotros y lo terminamos nosotros lo pusimos en funcionamiento la otra obra importante y esa la empezó tal vez Juan José fue la construcción ese lo hicimos nosotros pero con recursos que venían antes del estadio de atletismo y nosotros en 2012 aquí realizamos los juegos nacionales por primera vez en Santander de Aquilichao y con éxito claro para cerrar debo hablar de vivienda que es uno de mis fuertes porque a eso me he dedicado en la vida yo me dediqué a pensar en vivienda y de vivienda debo decir que se entregaron 300 viviendas gratis gratis la gente no tuvo que poner un peso y allá están en la Samaria en un lote que había comprado al de Mar Ríos que en paz descanse en el año 95 y nosotros en 2012 ahí construimos las 300 viviendas gratis construimos 200 que en ese entonces valían como 40 y algo el entonces ministro Germán Vargas Lleras ponía la mitad que eran 21 22 y la gente apenas tenía que pagar 21 millones o sea que llevamos 300 más 200 500 soluciones de vivienda dejamos proyectadas las 500 que están haciendo hoy pero aparte de eso nosotros pensamos en altos de San Luis que fueron 450 lotes con servicios con todos los servicios que le vendimos a la gente entre 5 y 7 millones de pesos mientras en el ámbito normal un lote equivalía 25 30 35 nosotros vendimos muy económico y desde ese punto de vista creo yo que también contribuimos mucho al desarrollo de Santander de Quilichao en el tema de vivienda buenas tardes bueno de esta manera hemos dado por terminada la primera ronda de preguntas donde se dio respuesta al primer interrogante planteado en el oficio de la participación ahora vamos a hacer un intermedio musical vamos a escuchar la canción Quilichao vive la música una canción construida con la participación de más de 150 artistas de Santander de Quilichao como un homenaje a nuestra tierra de oro levántate que es hora de empezar un nuevo día levántate que es hora de vivir con alegría vamos caminando al mundo demostrando ven dame tu mano vamos todos a lograrlo no dejes de creer que todo puede ser mejor no creas ni no pienses que este mundo se acabó siempre habrá un lugar donde podamos abrazarnos y volver a compartir el susurro del río que no para de fluir bajo la sombra de nueve nuestro viejo samar sonríe pueblo hermoso y no dejes de vivir ooooh oh 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 Nuestra tierra tiene todo un mundo de colores Negros, blancos, indios nos tratamos con amor Y mi chao vive en nuestro coradón Luchemos unidos para poder alcanzarlo Si ya los campos también miran las montañas Eres como el fuego que nace de sus entrañas Solo es un momento quizás de aturdimiento Siempre habrá un lugar donde podamos abrazarnos Y volver a compartir Y tú surdo del río que no para de fluir Bajo las sombras del meleno es todo Ni hay cosa más Sonríe por lo hermoso Y no dejes de vivir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si de la tierra sacamos el oro del corazón, la valentía Con un grito de fe y esperanza, puñando un arma de alegría Y baila este ritmo que te traigo Pura buena vibra desde el barrio Go, hello No te sale si esta mala cosa ya se ponga mejor Con un futuro buena vibra y pa' tu noche fría, calor Regocíjate y cree que en el cielo siempre está el soltador Tengo que vivir un momento que pasará la historia Pero como el ave fénix Y yo sé que renaceremos Independe de ti y de mí encontrar la luz para el camino Yo, 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 oh, oh, oh Oh, 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 oh Y amanece, y amanecerá Hoy amanecerá, noche pasará, no saldrá, no el sueño es tan mal, no dejará mi soñar. Hoy amanecerá, noche pasará, no saldrá, no dejará mi soñar. Sanara Levantate que es hora de empezar un nuevo día El 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El reglamento del evento, tenemos que al final de cada sesión se darán dos minutos para ampliar o adicionar sobre algún tema de su gestión que considere pertinente hacer, si fuera necesario. Es decir, que vamos a preguntarle a Lox, es alcalde, si alguien siente que se le quedó algo por decir para que haga uso de estos dos minutos, si a bien lo considera. Y si no hacen uso de este tiempo, pues entonces haremos la relatoría de esta primera sesión a cargo de Sebastián Bejarano. ¿Alguno de los exalcaldes desea hacer uso de este espacio de los dos minutos? Bueno, el doctor Mosquera Brand desea ampliar algo, bien pueda, en el uso del micrófono. Bueno, es muy rápido. Primero que todo, hacer un recordatorio sobre la personalidad de Omarín Nolguín durante su desempeño como alcalde municipal. En aquella época, la vereda de Lomitas, sobre todo el sector norte, no tenía vía. Era un camino donde muchas veces los caballos que lo transitaban se quedaban hundidos en el barro y todo se perdía si llevaba alguna carga. Don Marín Nolguín se apersonó de esa situación y logró construir los puentes vitales que eran los más necesarios en aquella época para que por fin la vereda tuviera un desembordillamiento. Ese agradecimiento en Lomitas es perpetuo. Y nosotros por eso, por eso en este momento lo mencionamos. En segundo lugar, como una idea, o no una idea, sino más bien recalcar sobre algo que ya las administraciones precedentes han realizado, y es no bajar la guardia con relación a lo que es la educación. Ya se ha logrado mucho, aquí lo han mencionado algunos de nuestros colegas, como sus realizaciones, como todo lo que tiene que ver con educación. Sin educación no hay verdadero progreso. Y entendemos que males tan tremendos como el narcotráfico, que ha marcado a la sociedad colombiana, cambiando la conciencia de muchas personas, ese mal solamente se puede combatir con una educación permanente a su juventud. quitar de la cabeza esa idea de que hay que llenarse de plata con un golpe de suerte que nos pueda dar el envío de un alijo de drogas, esa idea hay que irla borrando de nuestros jóvenes. Hay que rescatar la tendencia al trabajo honesto. Y por fortuna, aquí se nota que Santander es como una isla en medio del gran problema que afronta nuestro país en ese sentido. Aquí en Santander se nota ganas de trabajar, se nota deseos de construir, se nota ambiente de progreso, y es algo que en todos los pueblos no se ve. Y eso solo se logra mantener si la educación es una meta permanente por cumplir. Y realmente esa debe ser la prioridad, la educación. Los pueblos que van adelante son los que se han apersonado de la educación de sus juventudes. Por eso siempre se lo copiamos a ellos, por eso siempre todo lo que es tecnológico lo traemos de esos países. Colombia no puede seguir a la saga. No podemos seguir siendo uno de los países donde menos se lee en el mundo. No podemos seguir siendo un país que en cuestiones de educación, sobre todo lo que atañe a la calidad, está en el completo rezago. Tenemos que rescatar a nuestro país de esa situación, y esto solo se logra con educación. Y doctora, ustedes lo están haciendo bien. Gracias doctor Bram por ese comentario adicional. Y le dejo abierto el micrófono si algún compañero exalcalde desea hacer alguna otra adición. Bueno, no, entonces le doy la palabra a Sebastián Bejarano, que va a hacer la relatoría de esta primera sesión de tertulia con los exalcaldes. Hola, buenas tardes. Me complace enormemente estar aquí entre quienes fueron los protagonistas, o son los protagonistas de la historia institucional del municipio, y me complace especialmente a nivel académico, pero también a nivel personal. Oscar Marino, que inicia este recorrido, me parece un personaje fundamental, porque con la construcción del primer hospital, o con la concreción del primer hospital público de Santander, y con la organización de los servicios de saneamiento, de electricidad y alcantarillado, marca un hito en lo que sería conocido como el progreso, tanto progreso desde que se habla del siglo XX, y con él nos damos cuenta que ese recorrido se da paso a paso, que luego pasa por, bueno, todos los exalcaldes aquí presentes, por lo que mencionaba recientemente el exalcalde Brand sobre la importancia de reducir la desconexión de lo rural con lo urbano, y sobre todo priorizar la educación para pensar en un país o en una región a futuro. Me interesó mucho los comentarios del exalcalde Grijalva sobre el contrato plan, que se da en un contexto de negociación, digamos, o de diálogo social, que estaba impulsando el presidente Santos en ese momento. Y con esto quiero decir que estos avatares de la historia nos ha pasado por momentos fundamentales, que a mí me llama mucho la atención, tenemos aquí el primer exalcalde electo popularmente, y tenemos unos personajes que están comprometidos con el desarrollo del municipio, incluso siendo exalcaldes, eso a mí me complace enormemente, y agradezco el espacio que la alcaldía me ha brindado hoy para ser parte de este evento. Gracias. Para continuar con el evento, voy a leer la segunda pregunta que se encontraba en el oficio de invitación, para que nos pongamos en contexto a los exalcaldes, y empecemos nuevamente la ronda de respuestas a esta pregunta en el mismo orden cronológico de su periodo de gobierno. La segunda pregunta dice así, señores exalcaldes, ¿cuál considera usted sería una obra o acción importante de llevar a cabo hoy o hacia el futuro para aportar al desarrollo integral de nuestro municipio? Y entonces, para continuar con la dinámica establecida para el evento, cedo el micrófono a la doctora Lucia Amparo, para que haga la moderación de la respuesta de los diferentes exalcaldes. Bueno, aquí es cómo juntos construimos el presente y el futuro. Entonces, le doy la palabra a Cristóbal, en representación del doctor Oscar Marín Olguín. Bueno, yo pensando un poco en el carácter, la personalidad y sobre todo el don de gente de Marín Olguín David, me atrevería a lanzar esta propuesta desde su propio punto de vista. Y es recordando el momento histórico en que él fue mandatario local, que siempre dice y siempre ha reconocido que tuvo la fortuna de estar rodeado por un gran grupo de amantísimos de Quilichao como él, y por eso tenía una druna muy importante que lo respaldó en el Honorable Consejo Municipal, en donde había entre ellos, por ejemplo, tres mujeres, la señora Clemira Aguilar, que acaba de fallecer, la señorita Limbania Velasco, y la maestra Leonor Molina de Velasco. Fuera de eso, otros prohombres quilichagüeños, que desde ahí le acolitaban todo ese sueño de hacer siempre un Quilichao mejor, y entre ellos destacó mucho la figura de don Raúl Caicedo Diago. Entonces, él retomando eso, le propondría a Quilichao, a los gobernantes de ahora, y a los ciudadanos, a los quilichagüeños, que siguieran realizando las obras como las que se propusieron desde ese entonces, como el hospital, que hoy afortunadamente es nivel 2, y que lo vamos a reinaugurar en otro sitio, con servicios de nivel 3 inclusive. Lo de sostener la lucha por ese patrimonio de todos los quilichagüeños, que es el alumbrado público, y los demás servicios de energía que se lograron conseguir con esa escritura pública, seguir defendiendo esa escritura pública, pero sobre todo lo que Marino le propondría, perdón, lo que Marino le propondría a todos los quilichagüeños, es que sigan trabajando con tesón, pero sobre todo con infinito amor por Quilichao. Víctor, José Gómez, usted que también ha sido un visionario de esta ciudad, ¿qué nos propondría? Bueno, yo creo, con mucho respeto, pensar que hay que entender el mundo actual que estamos viviendo, un mundo difícil, con muchos problemas sociales, económicos, políticos, en todo el planeta, y ecológicos. Es decir, pensemos en lo global, pero actuemos en lo local, eficazmente. O sea, todas las iniciativas que puedan desarrollarse en ese sentido, hay que ponerlas en práctica ya, mañana es tarde. Lo están demostrando las situaciones que se presentan en todo el planeta, las inundaciones, las sequías, las tormentas, los huracanes, cada día creciendo en dimensión. El planeta está pidiendo ajuste de cuentas de todo lo que hemos cometido de barbaridad, llamo yo, en general, la humanidad entera sobre el mismo planeta. Entonces, a veces lo parroquial nos entretiene mucho. Sigamos, se necesita hacer lo parroquial también, por supuesto. Pero yo me pregunto, en este momento, tengo un interrogante, el departamento del Cauca, hoy, no tiene ninguna obra de proyección nacional por inversión del Estado Central. Estamos abandonados, completamente abandonados. Es decir, Santander de Quilichao es un eje estratégico de carreteras, que es estratégico también para el narcotráfico, por su ubicación a los corredores del Pacífico. Y por eso se presenta mucho adefenso, mucho edificio, en todas partes de nuestra geografía. Pero esa misma posición tan valiosa como es la de Santander de Quilichao, merece que ya se tuviera por lo menos el corredor Villarrica-Palmira completo en doble calzada. Que se tuviera ya el tramo Popayán-Santander y que se tenga el tramo también Villarrica-Jamundí. Estamos embotellados. El departamento del Cauca tampoco tiene salida hacia el Huila. Son unas trochas lo que existe hacia allá. Cuando el departamento del Huila me decían a mí, necesitamos salir por aquí, hacia Buenaventura. Crear eso. Entonces, hay que hacer un esfuerzo mancomunado entre todos los dirigentes políticos, sectoriales del norte del Cauca y del Cauca entero para buscar precisamente estar atendidos en esta apreciación. Yo diría que sería un trabajo importante. Y la planeación. La planeación tiene que ser permanente y actuante. Hay que ir con planeación participativa. hoy en día hay nuevas modalidades de planeación que le indican a los municipios el rumbo a seguir. Yo le recomendaría especialmente eso, el medio ambiente y la planeación y la parte, digamos, de los proyectos grandes para el departamento del Cauca. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor José. Y voy a decir que, de alguna manera, Santander fue vanguardista en el tema ecológico. O sea, empezó más o menos en los 80 a construir la reserva y pasó por varios alcaldes. El doctor Mosquera Abraham lo contó y Carlos Julio explicó cómo en el 2004 se había firmado de la mano del Consejo Municipal que los consejos son importantes, varios de ustedes lo han dicho, en la construcción de la política pública, en construir la reserva que para hoy es fundamental en el tema ecológico. En Santander hoy estamos construyendo el Plan de Ordenamiento Territorial que es la visión del municipio a 20 años casi, aunque la norma dice que es a 15, pero la vida real nos coloca a que puede ser 20 y usted tiene la razón en algo y es la planeación debe hacerse de la mano de la gente, en las nuevas maneras de innovar la participación en el marco incluso hoy de la pandemia. Y lo tercero es hacemos un llamado y nos sumamos a la propuesta que usted hace desde Santander de Quilichao y teniendo claro que aquí tenemos un representante a la Cámara que es Carlos Julio en cómo todos los dirigentes nos unimos para poder colocar al Cauca como vanguardia en todo un eje estratégico de conexión entre Colombia y el mundo. Muchas gracias doctor. Doctor Hernando. Las obras hay que proyectarlas por lo menos a 20 años. Santander tiene una falencia que yo la veo que a futuro va a ser terrible por lo siguiente le hace falta un plan regulador urbanístico le hace falta un plan como en Cali lo tenía desde que yo me conozco cada cinco cuadras una avenida para despejar el tráfico no lo tiene porque de la quinta hasta el puente de allá de la salida a Cali no existe una avenida de Oriente a Occidente igual de sur a norte tampoco hasta la atrás entonces yo considero que eso es vital para que los urbanistas y la gente que venga a construir urbanizaciones aquí se ciñan a esa cuadrícula de avenidas porque hay muchas urbanizaciones sobre todo en La Joyita y por allá abajo que las calles están completamente descontinuas entonces eso hay que ponerle un remedio y el día que se quieran hacer avenidas allá se va a hacer por ejemplo la terminal de transporte otra galería en ese sector de allá y eso va a necesitar unas vías amplias entonces es necesario que desde ahora se prevale porque el costo que va a tener Santander comprando propiedades para ampliar avenidas es tremendo sería supremamente grave pues que el municipio se quedaría estancado de modo que por lo menos a 20 años hay que proyectar las horas también pues tenemos que Santander pues necesita también ponerle un poquito más de cuidado a despejar el espacio público porque tenemos las andenes invadidas hay calles en donde uno se tiene que bajar porque los señores que venden cholados y todas esas cosas ponen asientos en los andenes y uno tiene que bajarse para poder pasar igualmente la contaminación auditiva hay que controlarla porque es que ponen parlantes esa calle de la cuarta entre la 10 y la 11 eso es una competencia entre los almacenes y una emisora que hay por allí que eso es un escándalo tremendo entonces yo creo que también eso hace parte para darle una buena imagen a la ciudad que se controle entonces ese es el problema del espacio público entiendo yo que eso viene cuando yo era alcalde ya existía y es un chicharrón eso para cualquier alcalde que suba ese es un problema muy grave porque es un problema social que toca el trabajo de la gente que no lo podemos y menos en este momento con la pandemia y todo pues coger y sacar a la gente pero sigamos a hacer una especie de traslado a mí eso me parece muy acertado eso que hicieron allá en la plaza de toros para que se trasladaran algunos algunos vendedores y despejaron la calle segunda que eso no se podía transitar el problema de las motos también hay que mirar a ver es muy difícil doctora y entendemos que usted no es una maga para que arregle la situación pero pues vamos a ver a ver cómo ampliando avenidas o no sé cómo sería un plan regulador se logre todos estos cambios esa es mi insinuación y obras a 20 años con proyección a 20 años muchas gracias muchísimas gracias doctor Hernando Tobar yo voy a hacer la siguiente observación y es nuestro gran reto es por lo menos planear el tema de la plaza de mercado la plaza de mercado ocupa en Santander de Clichao alrededor de 8 hectáreas o sea contabilizadas porque ahora que estamos haciendo toda una discusión para poderla reubicar está contabilizado 8 hectáreas del pueblo en ese ejercicio no es fácil pero hay que trabajar hay que trabajar hay que dejarla proyectada por lo menos hemos necesitado de todos para construir historia queremos dejar también esta huella y todos estamos para colaborarle porque usted necesita que la apoyemos y que podemos aportar en su administración muchas gracias doctor Eliezer compartimos exactamente todos compartimos y de hecho ha sido un eje articulador que la educación es fundamental para que nuestros muchachos así como yo le decía Sebastián Sebastián tiene 23 años es historiador está aquí construyendo y haciendo historia es nuestro relator el día de hoy y creemos que la educación es fundamental para poder que esto pase en la vida de los muchachos pero además que quieran colocar su granito de arena Carlos Julio lo dijo hace ratico y es las organizaciones juveniles por ejemplo nosotros dentro de ese Plan Integral de Juventud hubo una organización juvenil que se llama Tengo Ganas hoy esa organización juvenil está haciendo historia incluso está en Centroamérica entonces los jóvenes son fundamentales para esa construcción de la ciudad que todos queremos y que además valoramos mucho en jóvenes como Sebastián que se fue porque estoy en Bogotá ¿cierto? ¿tú dónde estudiaste? en Cali la universidad ah Sebastián estudió en Cali pero regresó a esta ciudad y por ejemplo hoy la propuesta que está haciendo Sebastián es cómo recuperamos nuestro inventario cultural ¿cierto? entonces fundamental le doy el paso al doctor es que el doctor Mosquera dice que él intervino cuando los dos minutos y por eso reafirme algo que él dijo y es que la educación es fundamental definitivamente las sociedades se construye con los aportes de ciudadanos comprometidos y responsables en el ejercicio de su ciudadanía es por eso que quienes estamos en este evento y lo están siguiendo en las redes estamos recibiendo muy buenos comentarios de este evento de tertulias con los exalcaldes porque en primer lugar estamos reconociendo sus gestiones y estamos aportando ideas para que Lucy recoja algunos elementos en el tiempo que le queda en su gestión reconozco la disposición de todos los que han intervenido hasta el momento y continuamos con la segunda tanda de exalcaldes para dar respuesta a la segunda pregunta del oficio de invitación entonces le damos la palabra al doctor Víctor Claros nuestro primer alcalde por elección popular yo quiero referirme muy concretamente a la pregunta que nos han hecho a todos y quiero hablar de un proyecto macro que todos hemos anhelado y seguimos anhelando y la doctora Lucy Amparo Gurmán se refería ahora que es la galería municipal y de pronto los que me antecedieron también hacían unos comentarios al respecto en el año de 1910 se reúnen unos comerciantes en este municipio pidieron autorización y construyeron la galería municipal que hoy todavía presta ese servicio ellos pensaron en ese momento en grande porque mire todos los años que han transcurrido y todavía se está trabajando sobre esa bonita obra arquitectónica que hicieron los comerciantes de la época que después lógico se le entregaron al municipio Santander viene creciendo como segundo departamento del Cauca viene apostándole a una ciudad región entonces esta obra es supremamente necesaria que de verdad que soluciona las preguntas y los comentarios que han hecho los que me han antecedido en el uso de la palabra que es lo del espacio público trae desarrollo porque al llevar la galería ese proyecto macro a las afueras de Santander entonces eso la economía mejora muchísimo aprovechando que convergen en Santander de Quilichao todos los municipios del norte del departamento del Cauca de manera que hay un gran potencial para que se hagan estas obras doctora Lucy yo sé que usted tiene la mejor intención y todavía tiene tiempo por lo menos para iniciar y colocar la primera piedra de esa magna obra que realmente es muy necesaria yo creo que en esto coincidimos muchísimo todos y realmente yo creo que contribuye engrandece al segundo municipio del departamento del Cauca para llevarlo a ciudad región como todos anhelamos muchísimas gracias muchas gracias doctor quiero complementar algo y es esa plaza de mercado tiene seis mil vendedores en el censo que hemos hecho viene gente desde Tuluá el Tambo desde Tuluá para acá incluye Cervito Ginebra y en el Cauca desde el inclusive del Tambo para acá vienen aquí a esta plaza de mercado a vender y en algunos vienen desde Nariño a vender entonces esta plaza de mercado que es un poco lo que hemos estado hablando desde la República desde lo que hemos estado hablando es esa connotación regional y de impacto que tiene la plaza de mercado hay estudios que dicen que la plaza puede vender un día de mercado si es cosecha cafetera por ejemplo en travesía cafetera se venden en cosecha y travesía cafetera se venden más de 30 mil millones de pesos que todo hace círculo alrededor de la plaza de mercado entonces es fundamental que entre todos construyamos esa mirada hacia hacia adelante la plaza de mercado y pues esperamos cumplir con ese reto de la ciudad y pues ahí lo dijeron hace rato lo dijo el alcalde el ingeniero Grijal Valles el hospital y hoy todavía estamos terminando lo de construir entonces son casi tres o cuatro administraciones para lograrlo pero nosotros esperamos dejar por lo menos la primera piedra puesta doctor William Ortiz gracias doctora Lucy pues yo coincido también con el propósito de los mis colegas exalcaldes con respecto a a lo de la lo del mercado terminal porque cuando yo fui alcalde en el año 98 2000 se dejó una maqueta para la construcción de ese mercado terminal y pues no era que fuera definitivo pero eso fue un paso que se dio precisamente proyectando lo que se venía por por la invasión del espacio público y y todos los problemas que hay en el día de hoy esa maqueta está ubicada en el sector de la Samaria donde el doctor el ingeniero Grijalva se le cambió después la destinación a ese lote para vivienda pero creo que todavía queda espacio ahí para adelantar ese proyecto no sé pero bueno y lo otro doctora que para mí también ha sido un sueño porque yo me fui de aquí del país por circunstancias de la vida estuve casi ocho años por fuera y cuando volví pensé ver si que era el mercado terminal y de pronto el terminal de buses pero pues yo sé que se está trabajando sobre eso y ese sería mi aporte precisamente para la administración para trabajar sobre esos dos aspectos que yo sé que van a generar la descongestión del espacio público y van a dar un viso ya de ciudad región como lo dijo el doctor Bonilla muchas gracias le damos el paso al doctor Carlos Julio Bonilla Soto a ver yo quisiera iniciar con una reflexión que hace parte de lo que muchos hemos mencionado aquí y es algún día en nuestra historia hacer realidad proyectos fue difícil fue difícil por el tema presupuestal del territorio por la capacidad técnica o las limitaciones que había y hoy estamos exactamente del otro lado entonces es importante hacer proceso hacer preinversión estudios y salir a buscar la plata un buen ejemplo lo dio Eduardo cuando cuenta lo del contrato plan pero hoy hay ejemplos directos como las regalías que llegan a los municipios y que llegan al departamento no hay que olvidar la importancia de la construcción colectiva no desde los exalcaldes o la institucionalidad sino desde la misma sociedad civil y doy el ejemplo de ese logro de reserva municipal y reserva de la sociedad civil que parte en una histórica lucha del movimiento cívico y de otras organizaciones que aparecieron después como amigos de Quilichao o sea en la gente nacieron esos sentimientos de tener esa esa reserva ambiental mi aporte en qué está yo creo doctora Luzin que hay que terminar de consolidar los procesos y proyectos de gran impacto local y regional que ya están caminando refiero es indudable que el esfuerzo que está haciendo esta administración para lograr lo de becas o como lo llaman lo de los jóvenes tiene que ser el oxígeno de tener la infraestructura de la ciudad de la universitaria no sacaríamos nada con inaugurar el próximo año una ciudad de la universitaria y no tener en esa expresión de jóvenes en las calles que requieren educación superior una gran oportunidad hay que hacer un esfuerzo gigantesco para que eso sea notable y la gente nuestra tenga la oportunidad que no tuvimos ninguno de nosotros dos tenemos que tener un centro de alto rendimiento tener ese estadio de atletismo que costó Eduardo algo así como 10 mil millones de pesos tener la pista de patinaje completarla como se va a hacer tener el gimnasio de pesas no importa si en la región alguien más está pensando en centros de alto rendimiento Santander fue es y será la ciudad región o sea no podemos ser mezquinos en quedarnos desde local hay que hacerlo como gestión nuestra tres no sacaríamos nada con tener el hospital construido si no logramos en un tema que usted maneja a la perfección construir una región saludable o sea un modelo de salud en la región a través de tener ese hospital y cuarto comparto totalmente con los alcaldes que no fueron de elección popular que hay que pensar un tema de ejes viales la ciudad se nos quedó corta pequeña o sea no estamos proyectados a 20 o 30 años estamos en un debate para lograr unas vías unos pavimentos y ese es un tema muy local muy de nosotros mismos y hay que verlo de otra manera doctora este es un buen espacio pero yo creo que hay que generar unos espacios con la sociedad organizada allí estaremos nosotros y pensar cuál es el futuro de Santander no sólo desde el proyecto de galería y terminal desde esta ciudad para dónde va me atrevo a decir algo los jóvenes han dado un campanazo de alerta hay que convocarlos porque esa es la ciudad de ellos esa ciudad ya no nos pertenece a nosotros vivimos en ellas pero requerimos qué piensan ellos y habría que referir en ese tema de educación superior y en el tema de ciudad inteligente Santander tiene que dar un salto en el tema de tecnologías es una oportunidad para los jóvenes de los colegios de las escuelas y de las universidades y termino hoy es muy difícil hacer la administración pública estoy seguro que si hablamos en privado tú me dirás que no esperaste lo que pasara no además por la pandemia sino porque gobernar en este país hoy es sumamente complicado la posibilidad de responder a las demandas ciudadanas es limitada por ello creo que es fundamental establecer alianzas con organizaciones con el sector privado con la cámara de comercio con las universidades con las iglesias con todos los que puedan ser instrumento especial de lo que lo público hace tú al frente de esto o la administración municipal sola no podrá resolver los problemas de esta ciudad como no lo podrá hacer nadie creo que eso tiene que ser un elemento transversal de los dos años y medio que te quedan gracias ingeniero Luis Eduardo Grijalpa yo voy a recoger algunas cosas que ya dijeron para reafirmarlas primero lo que dice el doctor Mosquera-Bran fundamental la educación la necesitamos en Santander fortalecer se está haciendo pero hay que hacerlo más Carlos Julio habla de la integración de la juventud también estoy de acuerdo hay que volver los partícipes para que de esta manera ayuden a dar soluciones pero tengo otras y es Lucy hoy tenemos en Santander de Quilichao PBOT plan básico de ordenamiento territorial es importante empezar a dar los primeros pasos de plan de ordenamiento territorial para poder planear la ciudad como dice allá el doctor Tobar a corto a mediano y a largo plazo eso sería bueno empezarlo a hablar que eso es un tema organizativo lo otro que creo que es fundamental es que la pandemia el paro ha traído pobreza ha traído desgracia ha traído problemas a la ciudad y a Colombia y al mundo entonces se necesita un programa de reactivación económica no sé con qué plata porque seguramente y lo decía Carlos las demandas de la gente no son muy grandes y seguramente los recursos no hay pero se necesita apoyar pequeños microempresarios hay que fortalecer las empresas del municipio hay que dar desgangas de alguna manera y hay que hacer un programa en donde puedas ayudarle Lucy a la gente a que siempre así sea hortalizas en el patio de la casa para que tengan posibilidades de comer algunas cosas hay gente complicada entonces si desde la Secretaría de Desarrollo Económico o Fomento Económico no sé cómo se llama hoy se hace un plan de eso de apoyar para que la gente tenga la posibilidad de comer se lo agradecería mucho la gente porque hoy hay gente enredada con esos temas creo yo que que también es fundamental un programa de cultura ciudadana y en eso ya lo han trabajado algunos alcaldes anteriores pero pero el sentido de pertenencia con nuestra tierra con nuestro municipio que lo quieran que lo defiendan que peleemos por él que nadie nos lo venga a arrebatar que no nos jodan que no vengan otras personas de aquí a ponernos desorden eso tenemos que inculcárselo a la gente de Santander nosotros somos los dueños de este municipio no queremos decir que la gente que venga de otro lado y que venga a ser bien son bienvenidos pero también hay gente que viene aquí a enredar y eso no debe ser si nosotros tenemos sentido de pertenencia si nosotros podemos hacer un plan en donde la cultura ciudadana nos lleve a proporcionar más seguridad más solidaridad más empatía con nuestros vecinos eso es fundamental y para terminar quisiera quisiera meter un poquito a Dios aquí esto está tan complicado gobernar hoy está más difícil Carlos vos lo decías Lucy hoy está más difícil que cuando nosotros estuvimos entonces necesitamos acercarnos a las iglesias llámese católica llámese cristiana porque yo sí tengo clarito de que de que las iglesias cristianas por poner un ejemplo cuando hacen sus homilías dominicales o cuando sea ayudan mucho a construir ciudad a construir posibilidad de que la gente viva en mejores condiciones y ese acercamiento es fundamental para tener mejores personas termino termino diciendo que en reactivación económica deberíamos de hacer un una especie de plan de desarrollo de turismo acompañado con con otras instancias cámara de comercio gobernación porque si uno ve ciudades del eje cafetero dependen casi en un porcentaje muy grande del turismo y nosotros podríamos hacerlo aquí por la cercanía que tenemos con Cali entonces esas serían como mis recomendaciones buenas tardes me despido del doctor Víctor José Gómez que nos acompañó y le agradecemos profundamente el que haya venido hasta acá porque sabemos del gran amor que usted tiene por esta tierra quiero contextualizar varias cosas primero el plan de ordenamiento territorial es estratégico hoy nosotros venimos trabajando este año y medio de la mano de la CRC del Ministerio de Vivienda y de la ART en construir esos insumos previos que son necesarios primero para la aprobación del proyecto del POT pero segundo para arrancar y tener una línea de base incluso allí hemos tenido en cuenta insumos que si no estoy mal se hicieron cuando usted era alcalde ingeniero Luis Eduardo Grijalpa que no se pudo hacer en ese momento porque la norma exigió un estudio que hoy ya se está haciendo que cuesta alrededor de mil ochocientos millones de pesos entonces ese estudio ya se está haciendo se está haciendo de la mano de la CRC una bitácora previa que recoge si se lograron o no se lograron los elementos del plan básico de ordenamiento territorial y las consultas con universidades para ver quién nos acompaña en esa construcción porque es fundamental el papel de la universidad en eso en este momento estamos en revisión del camino andado y del proyecto y nuestro proyecto hoy entre las revisiones tiene o estamos en el camino de argumentar el por qué estamos pidiendo una amplia consulta ciudadana y es que en eso coincidimos con lo que han dicho todos desde el doctor Holguín hasta el ingeniero Luis Eduardo Grijalva y es hoy más que nunca requerimos de una amplia consulta ciudadana que incluya a los jóvenes pero también a la sociedad organizada en esa apuesta de construir una ciudad que es de todos segundo queremos en el marco del hoy contarles a ustedes que para nosotros esa apuesta de cultura ciudadana que lo hemos estado trabajando de la mano del centro de memoria yo no veo a Vicky aquí y de la Secretaría de Educación ahí está el Secretario de Educación que se llama Cátedra Quilichao la Cátedra Quilichao que ustedes la ven en Los Lávaros hace parte de esa construcción de cultura ciudadana y que después de hoy esperamos ya contarla para toda la gente de Santander Quilichao pero no solamente contarla sino también hacer que se sientan las calles pues lo de la Plaza de Mercado ya lo hemos discutido ampliamente y si tenemos una gran o un gran reto y son los retos de la construcción de ejes viales hoy tenemos una ventaja enorme y es que logramos gestionar ante el gobierno departamental la asignación de casi 30 mil millones de pesos para la construcción de la calle Quinta y en este momento se presentaron 12 proponentes a la convocatoria que ya está para adjudicar por 27 mil millones de pesos que está haciendo la gobernación del Cauca es decir la malla vial de la Quinta va a ser un hecho en doble calzada para que ese sea un eje de desarrollo del municipio Santander de Quilichao adicionalmente se ha pensado en otro eje que empezaría en la vía Caloto que atraviesa el río Quilichao y que casi sale a la universidad del Cauca que es un puente sobre el río Niza y que desembotellaría el centro de la ciudad y ese está proyectado alrededor de 3 mil 400 millones de pesos y ya se logró la viabilización con regalías municipales y el proyecto salió a licitación y ya fue adjudicado y esperamos empezar construcción la última semana de agosto todavía nos falta porque por ejemplo se está pensando en que la antigua vía cañera sea un eje fundamental que une la 13 con la quinta y ahí por ejemplo lo primero que hay que hacer porque hoy todos los proyectos lo piden es lograr que ese eje vial la vía sea del municipio porque hoy no es del municipio está también todo el eje o sea el poder consolidar todo el tema de la avenida Brasil que hoy por una consulta con la gente le han colocado se le ha colocado Álvaro un poco en honor a que en ese sitio perdió la vida ese líder indígena importante no solamente para nosotros sino para el norte del Cauca y ahora también está la construcción de región liderada desde Santander de Clichao primero con los alcaldes del norte del Cauca estamos trabajando para que Amunorca sea gestor catastral y gestor catastral en ese apuesta de que haya catastro multipropósito no el catastro multipropósito netamente para cobrar el impuesto periodial sino el catastro multipropósito como un eje de planificación del norte del Cauca eso estamos trabajando de la mano de USAID lo segundo es nos hemos colocado el gran reto y así como Huachenet en algún momento lo empezó Villarrica lo hizo Santander lo logró el 24 de diciembre del año pasado con la el apoyo del consejo municipal es poner tener el fondo de oportunidades para la educación superior y es con recursos fijos del presupuesto municipal financiar becas crédito y sostenimiento de nuestros estudiantes esperamos en una apuesta de región que tenemos que los demás municipios también aporten en ese sentido porque el SENA que como usted lo dijo hace parte del contrato plan y en la ciudadela y la del valle son importantes pues también la infraestructura solamente se hace realidad cuando la gente la copa la cumple y en ella cumple sus sueños entonces esa ciudad educada realmente estamos en una construcción de la región educada en la cual los demás alcaldes del norte del Cauca también están construyendo esos son un poco los estragos del COVID oyeron yo me ahogo para hablar pero ya me ahogo menos que antes y lo otro es evidentemente construir la región saludable que esa creo que es un poco más lenta pero que dependemos también de poder trabajarla de la mano del gobierno departamental aquí estamos seguramente no lograremos todos los sueños pero igual que ustedes en un momento muy crítico para gobernar no sé cuántos de ustedes estuvieron protestas en frente de su casa amenazando la vida de los suyos pero a la mía han ido han amenazado la vida de los míos y yo soy mujer tengo ese sentimiento de madre yo entiendo que ustedes entonces eso es muy duro y para pues yo tengo dos hijos adolescentes y eso golpea muchísimo y pues además está la pandemia entonces en ese marco de gobernar creemos que es muy importante gobernar con la gente pero no creemos que la gente que se le abre el espacio inclusive ellos mismos lo dicen de que hace mucho rato no se abría ese espacio de conversar trasgreda ese espacio desde lo institucional a la agresión contra la vida de los diuno por último quiero contarles que el proyecto de seguridad alimentaria lo aprobamos con recursos de regalías hoy mil setenta y nueve familias están sembrando huertas y segundo en este momento estamos construyendo un proyecto de café que lo hicimos con los cafeteros con USAID con la federación y que además le aporta no solamente a la siembra sino a la comercialización porque en este municipio ya hay café especial caminando y esperamos seguir apoyando nuestro nuestro campo y el otro proyecto que para nosotros es estratégico es el tema de ron artesanal panela el ron artesanal panela transformando la panela en panela especial y en ron esperamos como el Nescal tener sitios donde la gente vaya a ver no solamente cómo se produce sino también cómo está nuestra riqueza cultural como los violines caucanos que ustedes los han resaltado como la grima o como el avistamiento de aves que queremos que sea fundamental como todos ustedes seguramente no todo quedará listo y hecho pero esperamos también forjar ese sendero de la ciudad que soñamos pero también de la ciudad que le tiene que responder a una región que es la región del norte del cauca que enlaza el norte del país con el sur del país y es del que se construye como lo dijo el doctor Mosquera Abraham con gente pujante como en ninguna otra ciudad uno aquí ve gente con ganas de trabajar gente con ganas de sacar las cosas adelante y que evidentemente tiene un reto que es más difícil y ninguno de ustedes seguramente lo mencionó pero que al que tenemos que apostarle cada día y es el tema de la seguridad entonces muchísimas gracias yo le doy la palabra a Ember para que Sebastián concluya continuando con el reglamento que establecimos para esta tertulia debemos ofertarle a los distinguidos exalcaldes que nos acompañan los dos minutos por si quieren adicionar alguna otra sugerencia o propuesta para Lucy Amparo en estos meses y años que quedan de su periodo de gobierno bueno me dice que el doctor Carlos Julio Bonilla desea hacer uso y que el doctor Luis Eduardo Urijalva también desea hacer uso de su tiempo que está en el reglamento a ver básicamente Lucy ha referido un aspecto que para mí es transversal a la vida de futuro de municipios como los nuestros nosotros no somos ciudades capitales como Bogotá Medellín Cali donde desde los medios desde la academia se construye opinión se construye pensamiento los gobernantes por tendencia tú hoy cualquiera de los anteriores y cualquiera de los que venga tendrá que debatir problemas de ciudad con la comunidad abierta sin que haya un componente académico que guíe ese debate y termina con acciones pues que lamentablemente todos podemos o debemos rechazar pero yo creo que hay que construir opinión pensamiento hay que vincular a este tipo de procesos a la academia para discutir temas de ciudad cualquiera de los temas de ciudad hay que debatirlo en el diálogo en la construcción en las posibilidades obvias del que está generando el problema pero también de la responsabilidad que tenemos desde lo público no lo podemos hacer desde el ejercicio de gobierno de un alcalde porque un alcalde queda absolutamente encerrado en lo que es el edificio la estructura municipal su equipo de gobierno y con el riesgo de su vida propia entonces yo creo que en eso el llamado tema 2 cuando referimos a la ciudad tenemos que entender que va más allá del casco urbano y eso lo demuestra claramente todos los aportes que han habido aquí sobre el tema de la galería la opción regional un tema dinámica económica y cuando uno escucha y sabe lo que se está haciendo desde lo rural en una zona que es despensa agrícola del valle del cauca hay que pensar claramente Lucy en aprovechar lo estás haciendo pero lo tengo que decir el tema de ser municipio para lograr consolidar el eje vial de la zona rural y hacer a nuestros campesinos gente competitiva desde la asociatividad desde la organización porque eso sin duda fortalece la dinámica de nuestro mercado pero ante todo fortalece hacia afuera la capacidad de competir con los mercados hoy en Cali en Buga en Tuluá en las características que tiene el valle del cauca quería hacer esos dos aportes gracias yo quiero pedirte un favor Lucy cuando uno sale aquí por la cuarta del río a salir al parque la gente pide permisos para hacer eventos frente de la alcaldía vieja y esos permisos pues hay que darlos porque son gente para hacer cosas en beneficio de la gente pero resulta que aquí tapan siempre lo ha tapado todos los alcaldes yo también tapaba pero pero que se me ocurre que si cogemos y marcamos con alguna raya de alguna manera y si está el secretario de tránsito de gobierno para que me ayuden una raya de tres metros paralela a la alcaldía vieja para que el permiso cuando vayan a hacer algún evento ahí porque hoy había un solo kiosco se dé de tres metros para allá para que aquí haya flujo vehicular y los carros no tengan que hacer esto de ir hasta la hasta la sexta voltear y armar todo un trancón nos hacemos entender o sea marcar los tres metros luego eso va a estar siempre con posibilidad de que de que haya paso desde aquí de la 10 perdón de la novena a la 10 y el parque tenga siempre transitabilidad y eso pues es un pequeño aporte para que la movilidad de Santander esté mejor gracias ok no siendo más las intervenciones de los alcaldes entonces le doy la palabra a Sebastián Bejarano que va a hacer la relatoria y las conclusiones de esta segunda sesión de la primera tertulia con los alcaldes de Santander de Quilichao bueno me voy a permitir leer unos papelitos que traje son breves no es mucho me tomé el atrevimiento de pensar la pregunta que ya ha sido contestada diligentemente por cada uno de los invitados algunos se denunciaron como exalcaldes otros hablaron como funcionarios públicos y otros como políticos la pregunta por el futuro de nuestro municipio no discrimina y responderla es competencia de todos y todas también de los jóvenes agradezco la invitación que me hizo la alcaldía a este espacio creo que es un símbolo de los nuevos tiempos donde se escucha la juventud aun cuando el tema de conversación es el pasado pero para qué sirve el pasado si no es para presentar un horizonte de expectativa hasta hace poco pensar en un país diferente era subversivo apostarle a la paz era un acto antipatriota al citadino del común no le inquietaba esa guerra que estaba anclada en la periferia allá lejos y que era librada por gente pobre por jóvenes que nunca tuvieron juventud y se convirtieron en cifras votar sí al plebiscito por los acuerdos de paz del 2016 significaba para algunos no entender nada de la historia del país es que están muy niño para entender el daño que la guerrilla le ha hecho a Colombia quizá no entendamos muchas cosas no entendemos el odio por ejemplo tampoco nos alimenta la venganza y a la violencia la dejamos de considerar un instrumento político ya ven por qué somos tan subversivos nos duele los 75 asesinados durante el paro nacional duelen los desaparecidos nos enrostramos desde las ciudades el terror de la guerra que siempre se ha vivido en el campo lejos nos quieren sacar los ojos porque miramos hacia atrás y hoy estamos pidiendo cuentas por qué la desigualdad por qué el desempleo por qué la corrupción por qué la falta de oportunidades por qué la insistencia en darle tratamiento militar a la protesta social cuál es la gestión que está haciendo la administración municipal con los pueblos vecinos para crear un área metropolitana que dimensione la ciudad a grandes plataformas urbanísticas y de infraestructura vial para que sea competitiva socialmente la pregunta no es retórica es una inquietud real que me hago yo quien quizá carezca de ejecutorias por ser joven pero que me preocupa aquí lichao hasta cuándo se tendrá que cerrar las vías para que haya comercio hasta cuándo la movilidad estará cuartelada en los días de mercado la calle debe empezar a ser amigable con todos y todas debe ser amigable con el anciano que no encuentra la cebra peatonal con el niño que no haya en los parques ese espacio público y propicio para que su desarrollo social para su desarrollo social y emocional debe ser amigable con el joven deportista que debe irse a la selección valle en búsqueda de mejores condiciones debe ser amigable con el adolescente confundido que no encuentra escenarios de esparcimiento donde pueda descargar su tiempo libre de forma creativa y responsable debe ser amigable con la mujer que procura siempre salir en compañía para no sufrir agresiones sexuales creo que lichao como se debe llamar es para mí un jerusalén sin mezquitas y sin sinagogas donde diferentes donde diferentes grupos étnicos confluyen tratando de sobrevivir en tiempos de guerra nuestra diversidad política era una amenaza en tiempos de reconciliación es nuestra fortaleza son muchos los interrogantes que haré en otra oportunidad termino con Carlos Fuentes quien nos dice el pasado está escrito en la memoria y el futuro está presente en el deseo muchas gracias bueno ya para terminar el evento y darle paso a la autora Lucia Amparo para que haga el cierre quiero agradecer por la designación como presentador de este importante evento para recordar las gestiones realizadas por todos los exalcaldes y no podría dormir en paz si no planteo lo siguiente exalcaldes y Lucy como alcaldesa actual en otros tiempos hemos manejado el concepto de que Santander de Grichao es una ciudad región yo he estado muy inquieto con ese concepto en los últimos meses y después de revisar la literatura sobre el concepto en sí he detectado que por las diferentes condiciones que se requiere para ser una ciudad región Santander no es una ciudad región Santander es una ciudad polo de desarrollo social político y administrativo de la zona norte del departamento del Cauca y con cariño se los comparto amigos exalcaldes por si en algún momento de su discurso quieren modificar conceptualmente lo que Santander significa para el norte del departamento del Cauca y ahora sí con las disculpas por si me hacen algún llamado de atención le doy la palabra a Lucia Amparo como alcaldesa de Santander de Grichao para que haga el cierre y podamos tener el fin de la transmisión en redes de este importante evento pero creo que también hay que darlo porque de alguna manera hay temas que nos quedan pendientes pues no iba a decir eso pero lo voy a decir y es que no solamente es el tema vial o sea nosotros por ejemplo siempre hemos pensado que desde Santander debería salir el tren de cercanía y entonces como la ciudad región va siendo Cali para muchos entonces el que el que Santander también quiera el mismo nombre le quita interlocución en otro sitio pero pues no voy a dar esa discusión ahora porque pues si no aquí o sea una de las tertulias que estamos proponiendo puede ser ese tema ese tema específicamente es una discusión como lo dijeron hace rato frente al tema del desarrollo vial que de alguna manera también lo retoma Santiago Sebastián en su relato es el tren de cercanía o sea yo creo que entre todos tenemos que unirnos para que ese desarrollo vial y ese tema de tren de cercanía lo logremos porque hoy está o sea siempre se planteó hasta Santander y hoy está planteado hasta Jamundí bueno primero agradecerle a la gente que nos siguió en redes sociales poder compartir con mucha más gente este escenario sobre la memoria se construye el futuro muchas veces y es ese deseo que todos tenemos aquí es muy importante algo que también dijeron y es que esto se construye entre todos y entre todas para la seguridad y para el bienestar de nuestra gente y en el reto de la reconciliación que hoy nos golpea además porque Santander ha sido en los últimos meses golpeada fuertemente por el recrudecimiento del conflicto en el cual han quedado civiles en la mitad creo que también esa discusión tenemos que volverla a dar porque la paz es un sueño que muchos de nosotros le apostamos que seguimos creyendo en ella y que daremos todo lo que somos para lograrla agradecerle a Cristóbal en la representación del doctor Oscar al doctor Hernando al doctor Mosquera Abran a Víctor a William a Carlos Julio a Luis Eduardo el haber aceptado esta invitación el haber aceptado esta invitación de contar pero también de soñar desde la construcción del hoy para poder sentarnos a conversar con los jóvenes de hecho ya tenemos hoy plataforma juvenil y estamos en la discusión de los CMJ queremos hacer un tercer encuentro de exalcaldes con algunos exalcaldes que no podían hoy el 13 el 13 de agosto hasta ahora estamos pendientes de Ricardo Juan José Juan José también ya confirmó estamos esperando cuatro para que el 13 hagamos una nueva tertulia con exalcaldes que será hoy fue la primera y esa será la segunda tertulia para también poder sobre ellos construir esos sueños de ciudad agradecerle enorme a Sebastián el haberse tomado el espacio de discutir para los jóvenes muchas veces es muy aburridor escucharnos ¿cierto Ember? y él ayer estuvo casi toda la mañana con nosotros preparando este panel el arriesgarse a sentarse a donde está porque muchas jóvenes no aceptan ese riesgo y el haber preparado un documento que si lo escuchamos se parece mucho al sentir de los de los exalcaldes y seguramente al de la ciudad entonces asumir ese reto entre todos de caminar hacia adelante y de construir un quilichao que la palabra me gustó mucho por algo que en estos días hablamos con Alfonso y con Cristóbal y es que en otrora esta ciudad fue llamada la ciudad amable y amigable tiene mucho que ver con ser amable y esos espacios públicos sean amables para la gente sean amables para los niños para los adolescentes para las mujeres para la población discapacitada y para los adultos mayores es fundamental pero esto también exige un compromiso nuestro como ciudadanos en un principio que lo dijo el doctor Víctor José Gómez y es el principio de autoridad y eso también se construye desde los hogares estamos aquí construyendo la ciudad queremos pues no lo dije pero que estos espacios en algún momento también sean insumos para el plan de ordenamiento territorial y después de las tertulias del 13 vamos a ir a barrios y a veredas y a Mondomo a hacer la tertulia con la gente y también construyendo espacios de cultura y de deporte para escucharnos entre todos esperamos contar con la compañía de ustedes en algunos de esos espacios y de Sebastián de Manuela y de otros jóvenes que seguro también quieren recorrer resaltar dos cosas que dijeron ustedes en esta construcción una sola persona no puede y el equipo es fundamental todos tuvieron un equipo al cual recordaron en sus alocuciones y yo agradezco a mi equipo de trabajo porque también por ejemplo estos escenarios y otros son posibles tienen un reto muy grande junto conmigo y es hacer que estos sueños no sean los sueños de otra administración sino los de esta agradecerle al consejo municipal las políticas públicas se construyen con la gente pero se gestan en los consejos municipales y todos ustedes recalcaron en el consejo ese acompañamiento y decir algo y es los consejos pueden tener diferencias pero las diferencias siempre tienen que acompañar la construcción de esa ciudad que todos queremos y que todos soñamos aquí está la cámara de comercio no está la ANDI pero tanto en la cámara de comercio como en la ANDI reconocer el trabajo que hemos hecho hasta ahora pero también el reto que asumimos hacia adelante que es fundamental en la construcción no solamente la cámara de comercio regional no solamente de esta ciudad sino también de esta región darle las gracias a los medios de comunicación que nos acompañan que nos permiten y que nos ayudan a hacer más más amplia nuestra manera de llegarle a la gente porque hoy desgraciadamente espacios como estos que deberían ser espacios más abiertos donde más gente pudiera estar desgraciadamente por el tema de los aforos nos toca hacerlos no tan grandes como nos gustaría y por eso es que vamos a hacer las tertulias en la calle en donde está la gente para que además en los parques donde el aforo es importante pero no nos coarta tanto podamos hacer ese diálogo con la ciudad a la Universidad del Cauca que nos prestó este espacio pero también no solamente a la Universidad del Cauca sino a la Universidad del Valle a todas las universidades que han estado con nosotros en la construcción de esta ciudad no solamente educada sino de políticas públicas entre ellas el plan de ordenamiento territorial que queremos caminar hacia adelante a los que nos acompañaron porque esto fue más largo de lo que pensamos ya van a ser casi las seis empezamos como a las tres ¿cierto? o sea son tres horas ya hemos programado yo llegué un poquito tarde pero les voy a decir es que tenemos un desplazamiento forzado y hay unas condiciones que desgraciadamente la gente está viviendo y toca enfrentar el día a día sin embargo yo les pedí que empezaran sin mí ¿no? aquí estamos queremos trabajar por esta ciudad a la que todos amamos con locura y que es urbana y que es rural somos una ciudad característica ¿no? ciudades parecidas a Santander de Clichao la mayoría es urbana generalmente incluso entre el 60 y el 80% si uno la revisa la población vive en el casco urbano esta ciudad el 46% es urbano y el 54% es rural lo dijo el doctor Mosquera Abram reconociéndoselo a Oscar Marino y es esta ciudad también se construye con nuestra gente rural que es fundamental para esta construcción entonces por último y muy importante para nosotros darle gracias a Dios que nos permitió estar aquí todos juntos en este camino que hemos recorrido y a todos los equipos que permitieron que pudiéramos hacerlo en tiempo presente porque inicialmente pensamos que no lo íbamos a poder hacer en vivo porque hacerlo en vivo no es tan fácil como uno quisiera y a ratos necesitan equipos que no teníamos en ese momento muchísimas muchísimas gracias por el camino recorrido por el hoy y por el camino que juntos tenemos que recorrer aplausos aplausos Música ¡Gracias!